¿Como están? Vamos a todo Vamos a ayudar al mono No sé bien con Contra quien ve, vamos Aparentemente ¿Qué hay? Aparentemente 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vete! ¡Víjate! ¡Se puede dar vida! ¡Se me olvida! ¿Cómo debería ir? ¡Diablo! Me falta daño Me comprémos eso Mi espíritu no está perdido Vamos a necesitar mucha ayuda Mi espíritu no está perdido 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 Isso es lo que vamos a estar haciendo Después de que utilices la espada Hacemos el combo Con tres Cuatro Cinco Lo pasé Bien Sobrevivió Sobrevivió Ya le agarramos la manera Que empujen ellos Vamos por más daño Esta nos vendría bien Tiene teleport? Sí Más hands are stained Learn from your mistakes Irvings of the past A sword mirrores Learn from your mistakes ¿Qué molestó? ¿Qué molestó? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡So flash! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? Mi espíritu no está perdido. No, 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 no. No, 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 no. No faltan 10, esperemos. Tiene mucho rango, es muy molesta. Y el mono no, no me ganquea. Llega por línea, en lugar que llegue por la jungla, le llega atrás. No, no, no. Tiene mucho rango. Tiene mucho rango. Tiene mucho rango. Es un demonio. Parlea super rápido. No puedo con ella. Tiene mucho rango. 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 Dos asistencia. Otterna. Dos asistencia. Col astrologyz con oro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tiramos y vamos a avance! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ayudar a James! ¡Yo siento a la jungla! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Paparagón! Si hacemos el varón Ah, ya está Phil ¿Lo hacen? No, ya quieren terminar La foto ¡Victoria! Y eso es todo Hasta mañana Bye